Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Afuera, Lucho! ¡Afuera! ¡Ale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Toma! ¡Ya! ¡Quietos ahora vamos! ¡Bien! 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 ¡Aguín, ¡Bien! ¡Ojo, marco la boca! 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 ¡Ojo, marco! ¡Ojo, marco la boca! 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 ¡Felicción! 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 ¡ Gracias. Afinemos el line, Manu, perrequido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¿Quién lo está ahora? ¿Quién lo está ahora? ¿Quién lo está ahora? ¿Quién lo está ahora? ¡Raúl! 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 ¿No hay un rolo por ahí? ¿Quién? ¿El dueño de Guma? ¿Quién está por ahí? ¿Está muy arriba, la última vez? ¿Cuál? El rojo. El rojo está arriba, pero falta uno de violeta. ¿Por qué? ¿En las piscitas de Pilate? ¿Por qué? ¿A dónde está la llave? ¡Apollo ahí! ¡Apollo! ¡Arriba! ¡El Toto! ¡Franco! 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 ¡Tranquilo! ¡Simple! ¡Campi! ¡Santi! ¡Lutas, vêlon! ¡Lutas, Lucas! ¡Vanu,anu! ¡Fazi! ¡Fazi! ¿Xuién, Juan? ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Ema! ¡Ema! ¡Feliz! ¿Puede bajar por allá? ¡Feliz! 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 ¡Berjamín, te volviste loco! ¿Te volviste loco? ¿Qué estás haciendo, Berjamín? ¿Qué estás haciendo? ¡Berjamín, te volviste loco! ¡Berjamín, te volviste loco! ¡Berjamín, te volviste loco! ¡Berjamín, te volviste loco! ¡Ale, hay que saltar! ¡Manus! ¡Fato hay que saltar! ¡Se quiere caer! ¡Tommy! ¡Vuelve a traer levantar! ¡Vuelve a traer levantar! ¡Manus! ¡Te puede dar vuelta y levantar el palco! ¡Te puede dar vuelta! ¡Vuelve! 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 ¡No! ¡Toma los costados! ¡Ale, ¡Ale! ¡Bato! ¡Va! ¡Bato! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, ¡bien! ¡Bien, bien, bien! Mando fresco ¡Mirá! ¡Salem! ¡Mirálo! ¡Chantino, chupo! ¡Chantino, chupo! ¡Merejo! ¡Merejo yers! ¡Merejo! ¡Merejo yers! ¡Derecha! ¡Merejo yers! ¡Merejo yers! ¡Merejo yers! ¡ successful! ¡Merejo yers! ¡Guígale, llegaba... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acaa! ¡Por adelante, G trekos! ¡Acaa! ¡Bien, bien! ¡Acaa ahora es 5 al borde ¡ Asian! ¡Acaa ahora! ¡Bien! Pero ¡espera, pero! ¡espera que Jersey metámonos en el piso! ¡Señora! ¡Señora! ¡Cantála것as! ¡Venga el loco! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Gaby, qué tiempo va! ¡Venga, hay agua! ¡Venga, entra agua! ¡Apú! 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 ¡Cuidado! ¡Marcá, marcá! ¡Vamos, apú! ¡Vale, vale! ¡Tanquilo, salto! ¡Tanquilo! ¡Verdad, salto! ¡Verdad! ¡Ven, en primer alirmo! ¡Venga, señor! ¡Agua, agua, agua! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Dale, dale! Bien, bien! Abriste, abriste! ¡Abriste! 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 ¡Cofesiano! ¡Dali! ¡Bien! 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 Dale, vamos pediendo, dale, Rodri! Daleo, dale... Abre delante... Fuerte, ma. ¡Bien! ¡Bien! ¡Apú, pedíle a los BAC! ¡Pedíle a Apú! ¡Navi! ¡Bien! ¡Vgua, men! ¡Señor! 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 ¡Apú, pedíle a mí! ¡Apú, pedí位os! ¡Santi fuerte ahora! ¡Santi fuerte! ¡Santi fuerte! ¡Santi fuerte! ¡Santi fuerte! ¡Santi fuerte! ¡Santi fuerte, Santi! ¡Va a secar con último, dale! ¡Venimos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Vengeid... Y medio dolor de agua... Por laagens hurtasas, rebuendronados. ¡Vive, churri! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¡Me has quitado! ¡Quietos y los otros! ¡Cuidado! ¡No hay slow reaction! ¿Y tu futura que bending a un chopmón? y esto está jugando y nada están durciendo pero es que un poco de agua es un poco de agua la agua y un poco de agua vamos y que se ve un poco de agua y nada por nada La camilla está por acá La camilla Ahí, acá está Gabi, ¿cuánto queda? No, 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 buena tarde No, 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 jo, no, no Es frío, callante Sí, era una ¿Como un serio? No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ... ... Gracias. Gracias. Gracias.